hola amigos como están bienvenidos hoy traemos para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de flor salvaje capítulo número 11 jueves 14 de octubre comenzamos viendo que para este avance sin duda alguna Ivy aprovecha el momento en el que lleva a Emilia a su casa para observar una discusión entre ella y su padre quien está bastante molesto al parecer las cosas que está haciendo Emilia no lo tienen para nada feliz y como este es un hombre que para tenerlo feliz es bastante difícil pues al parecer está remitiendo en contra de Emilia quien le dice que está harta harta de él y de su prepotencia y de sus extremos a los que llega pues sin duda alguna Abby estaba aprovechando y estaba viendo lo que sucedía pero cuando decide marcharse lo que vemos es que se ha encontrado frente a frente con Diego Diego quien le pregunta qué hace tan tarde allí debido a que ya la oficina del congreso está cerrada que es lo que ella necesita y Billet dice que ella trajo a Emilia a la casa por esa razón se encuentra allí y aprovecha y le pregunta a Diego qué hacía él en su casa para qué la estaba buscando Diego le responde que ella ya lo sabe ella sabe perfectamente para qué él fue hasta allá y por qué la buscaba pero Ivy le da una respuesta que realmente lo deja sorprendido pues le dice que ella no lo sabe y que tampoco necesita que tengan una conversación después del encuentro tormentoso que tuvieron en la aldea Diego sin duda alguna al parecer no es indiferente pero escucha los gritos de su madre cuando le dice a su abuelo que ella ya está cansada que la trate como una marionita así con esto finalizamos adiós